qué onda mucha bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo este tutorial donde vamos a aprender a utilizar los layers en 3d bueno antes de empezar sólo les quiero recordar que en cada uno de los tutoriales en la caja de descripción pueden encontrar un link a un archivo drive donde pueden descargar este mismo proyecto por si quieren ir haciendo estos ejercicios con esos archivos que estoy utilizando aunque pues lo pueden hacer también con archivos propios y pues bueno vamos a empezar con esto para empezar tengo aquí mi layer del rayito que vengo usando desde el inicio y como les he contado en otros tutoriales aquí tenemos distintas opciones para que nos van a ayudar a ponerle enriquecer un poquito más los movimientos y la tipo de gráfico que podemos hacer animando esta imagen ya les había hablado en un momento de este botoncito que está acá que es para crear una especie de blur un poco sencilla pero efectiva a la hora de crear movimientos y tenemos aquí esta otra casilla que es como para activar y desactivar los efectos de ajuste que pues lo explico en otro tutorial que les voy a dejar aquí la pestañita por si quieren ir a verlo y por último pues tenemos aquí esta casilla que al activarla nos va a convertir automáticamente nuestra imagen a tener estas tres flechas que nos indica que pues ahorita ya podemos mover nuestro nuestra imagen en un ambiente 3d no necesariamente que esto se va a volver un objeto 3d como las animaciones de toy story pero sí que podemos moverlo en tres distintos ejes en un plano 3d entonces para darles un mejor ejemplo lo que voy a hacer ahorita es que voy a utilizar también otro dos rayos más para esto voy a tener seleccionado este layer y voy a apachar command o control de dos veces para tener pues los duplicados que nos van a servir para este ejemplo lo pueden mover hacia los lados y pues como vieron ven ahora podemos mover desde estas flechitas a los distintos ejes el eje la fechita verde pues es el eje y el eje y pues nos va a permitir moverlo en tanto hacia arriba como para abajo el eje x la flecha roja es para moverlo hacia izquierda o derecha y el eje zeta que es este nuevo es la flecha azul nos permite moverlo hasta el fondo o hacia el frente del plano que tengamos en nuestra composición entonces antes para que se vea todavía mucho mejor este ejemplo vamos a crear una cámara para eso pues voy a hacer clic a la carpeta de los bien derecho en esta cajita de la gris acá va a aparecer este menú y en esta pestaña de arriba voy a irme hacia cámara en la cámara realmente tiene un montón de opciones que preferiría mejor hacer un tutorial solo dedicado a las distintas opciones que tiene la cámara y de momento pues no voy a modificar nada lo voy a dejar en el preset que tiene y aquí pues ya tenemos nuestra cámara este es su layer y pues como todo layer tiene esta pestañita acá que ya lo hemos visto en otros tutoriales que nos va a dar como las distintas opciones que tiene la cámara aquí pueden ver que tiene zoom tiene para hacer como este efecto de profundidad con borrosidad al fondo para modificar el iris la apertura de la cámara el lente y tiene un montón de opciones que las vamos a ver en otro tutorial específico yo de momento pues solo quiero enfocarme en la posición de la cámara y bueno ahorita pues no tiene sentido esto porque no estamos viendo mayor cosa pero vamos a ver vamos a cambiar nuestras vistas de composición esta pestañita acá tiene la peculiaridad de poder darnos distintas vistas de nuestra composición para eso voy a seleccionar esta segunda opción en horizontal que ahora pues nos permite ver nuestra composición normal en vista frontal y nuestra composición en la vista cenital o la vista desde arriba como pueden ver aquí ahorita que tenemos tenemos seleccionada la cámara que sería esta cajita de acá y este pues es como lo que cubre el lente de la cámara en la visión de nuestra composición se seleccionó aquí cualquiera estos layers pues se dan cuenta que se modifica aquí también rápidamente cuál es el que está seleccionado entonces ahí a cada uno pues les va a salir también su opción de los tres ejes que vimos al inicio y esto pero nos va a permitir ahorita moverlos en el plano digamos tengo este rayito de en medio solo seleccionándolo acá posicionándome en la flecha azul manteniendo lo presionado lo puedo mover hasta el fondo que estoy indicando a la cámara que esté esta imagen está súper hasta el fondo voy a seleccionar entonces ahora este layer para seleccionarlo pues solo basta con hacerle clic a la linita que ven acá o hacerle clic desde acá o hacerle clic a la carpeta de los bien desde aquí son tres opciones para seleccionar un layer lo voy a mover ahora nuevamente en su eje z un poquito en su eje x y ahí estamos creando planos en nuestra composición este sería el que estaría hasta el enfrente de la cámara lo voy a mover un poquito para acá y se dan cuenta que se superpone ante los otros layers verdad porque es el que está más cercano a la cámara antes de seguir pues tal vez le serviría unos pequeños tips que serían cuando tenemos estas dos composiciones es la misma composición solo que son distintas vistas sirve mucho saber cuál es la que está activa en la que nos va a indicar eso es que tenga las pestañitas estas amarillas en las esquinas se dan cuenta que cambia verdad cuál es la que estamos viendo otra opción es que podemos hacer acercarnos a las distintas imágenes desde esta pestaña acercándonos al 50% de la composición o alejándonos que esto también lo podemos hacer apacheando la letra zeta como como que como en photoshop o cualquier programa de adobe si apacheamos zeta pero nos aparece la lupita y haciendo clic nos vamos a acercar los objetos y si mantenemos la tecla alt con la lupita activa y haciendo clic a la carpeta de los bien nos vamos a alejar de los de las imágenes y la otra opción que funciona en cualquier programa de adobe también es la barra espaciador que nos va a sacar esta mano siempre tenemos que mantener la barra presionada para poder manipular los objetos que están en la composición es un pequeño tip ahora que ya tenemos colocados nuestros objetos vamos a hacer un movimiento súper simple para eso vamos a crear un keyframe si no están todavía relacionados con los keyframes pueden ir a esta pestaña que va a salir por acá arriba donde hablo sólo de los keyframes entonces ya puse mi keyframe inicial y el keyframe final va a ser acercarnos hacia el rayo que está hasta allá atrás que sería este que lo voy a poner justo en el centro se dan cuenta la cámara atravesó estos objetos que estaban aquí estas imágenes y ya pues no se nos da otro tipo de animación y otro tipo de acción en la composición verdad voy a seleccionar nuestros layers voy a apachar f9 y me voy a ir al graph editor para modificar un poco aquí la velocidad y la sutileza con la que se puede acercar la cámara hacia nuestro rayo si no están familiarizados con el graph editor pues también hay un tutorial aquí arriba pueden ir a ver también y voy a regresar entonces para ver cómo se ve este movimiento súper simple pero que nos va a dar una mejor una mejor idea de cómo se ven los layers en 3d ya con esto pues creo que les van a surgir un montón de ideas que pueden hacer con sus distintas imágenes en sus animaciones yo sé que ahorita pues se ve muy básico esto pero créanme que conforme veamos avanzando los tutoriales vamos a ver opciones más complejas para usar la cámara y utilizar las imágenes en distintos planos esto ayudaría mucho justamente para digamos si que estos fueran árboles podemos acercarnos hacia una casa y la casa podría ser el rayo que está hasta el fondo pero eso lo vamos a ver más adelante cómo podríamos hacer un efecto así otra de las cosas que les quiero mencionar es que para que la cámara pueda hacer ese efecto de profundidad y tanto en movimiento como en un plano normal los objetos tienen que estar siempre con el cubito activo digamos que si yo selecciono este este layer de acá y le quito el cubo la cámara lo va a seguir registrando pero ya no lo va a tomar en cuenta en la a la hora de su movimiento voy a hacer la previsualización para que se den cuenta cómo funciona si se encuentra este layer de este rayo de acá ya no se mueve en ninguno de los planos de los ejes 3d siempre tiene que estar activo para que se tome en cuenta lo voy a activar nuevamente y así la cámara pues ya me reconoce que está en este punto justamente de hecho lo voy a tener que reposicionar porque como lo quité pues se quité se quitó la posición que teníamos al inicio entonces cómo se ve ahora ahí está otro tip súper sencillo que creo que podría ser útil es si seleccionó en este caso que tengo estos dos layers nada más de un movimiento siempre a seleccionar los dos no importa en cuál haga clic derecho más a leer este menú o ir a asistente de keyframe y voy a utilizar la opción que está hasta el final que es invertir el tiempo de de esta animación y si se dan cuenta pues cambiaron de posición los keyframes ahora vamos a iniciar en un plano close del rayo y se va a ir hacia atrás la cámara es un tip pues que es muy útil a la hora que queremos hacer que nuestras animaciones pues se hagan a la inversa o regresar en el tiempo por así decirlo este tip funciona tanto animaciones hechas por nosotros como en audios o vídeos o vídeos que estemos manipulando en este programa bueno y por último tal vez para que se vea un poquito mejor esta pequeña animación voy a seleccionar estos este rayo y este rayo y lo voy a duplicar nuevamente apacheando command d o control d y aún aún estando seleccionados los voy a mover hacia arriba esto lo pueden o no lo pueden hacer yo lo hago para mantener un orden digamos siguen seleccionados entonces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a arrastrar siempre en su eje zeta no importa cuál de los dos selecciones porque están unidos ahorita los voy a acercar todavía más los voy a acercar todavía más hacia la cámara ya ahorita se salieron de plano pero seleccionando el keyframe final que sería la posición final de la cámara voy a hacer que se haga un poquito más para atrás para que se salgan todavía en el plano se dan cuenta cómo van apareciendo conforme la cámara se hace más se aleja más de los objetos de las imágenes que estamos manipulando entonces ahora vamos a ver cómo se ve este movimiento nos va a dar un poquito más de profundidad bueno realmente no sé por qué está haciendo ese tipo de movimiento pero lo que va a hacer es que voy a voy a regresar esto voy a resetear la cámara si se encuentran sólo la reseteé aquí apacheando donde dice reset y se reseteó todo lo de la cámara voy a reposicionarlo nuevamente voy a poner mi keyframe que a veces la cámara tiene esto de que hay posiciones, movimientos de posición que tienen que estar seleccionado también este punto de interés que yo creo que es esta barrita de acá porque si no a veces pues da ese tipo de problemitas que tenía hace un momento vamos a ver si ahorita sí ya funciona en teoría ya no debería regresarse acá pues si sólo se va a loopear justo como lo tenía tenemos el efecto este de profundidad que les comentaba y pueden ver cómo cada uno de los layers pues va desapareciendo en el plano justo como que la cámara los está atravesando hasta llegar hasta nuestro punto objetivo que es el rayito del medio bueno entonces hasta aquí dejaría este tutorial y como les decía pues de momento se ven movimientos súper simples pero conforme vayamos avanzando en los distintos tutoriales vamos a poder usar este mismo ejercicio para hacer cosas más complejas esta es una playlist que estoy armando para usar After Effects en modo principiantes entonces por eso pues trato de explicarlo de la forma más simple pero que les pueda funcionar para que ustedes saben sus propios ejercicios entonces hasta aquí sería recuerden que pueden compartirlo con sus amigos que estén interesados en aprender a usar After Effects para hacer animaciones motion graphic pueden dejar también su comentario pues si tienen alguna otra duda sobre el programa y yo pues con gusto investigaré para poder ir subiendo más ejercicios a la vez también pues sería Chilero que se puedan suscribir al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo actualizando esta playlist que se está armando de After Effects para principiantes nos escuchamos y nos vemos a la próxima ¡órale! a la próxima a a ¡Gracias!